¿En qué presentaciones podemos encontrar el agar agar? Lo podemos encontrar en forma de fibras o de tiras delgadas y estas se recomiendan para añadir a las ensaladas hidratándolas antes para ablandarlas. También podemos encontrarla en presentación de copos solo que en copos se necesita mayor tiempo de cocción y mayor cantidad para poder disolver y utilizar. Y está también la presentación en polvo. Esta es una presentación mucho más fácil de disolver y solo necesita de unos 2 minutos de hervor para que se active. Nosotros solo hemos utilizado la presentación en polvo aquí en el canal porque es la que más conviene para la elaboración precisamente de las recetas. Diferencias entre el agar agar y la gelatina. Las dos tienen la característica de poder solidificar líquidos pero tienen también sus diferencias. Por ejemplo, la gelatina se obtiene de huesos y cartílagos de animales. En cambio el agar agar se extrae de algas por lo que lo hace un producto apto para veganos. En la preparación también tenemos diferencias. El agar agar se disuelve en líquido frío. Después se lleva a hervor por un par de minutos y se vuelve a enfriar para obtener la textura sólida. En cambio la gelatina se debe disolver primero en un líquido caliente para después terminar agregando agua o líquido frío. Y así es como se hace sólida. El agar agar puede consumirse sin cocinarse en su presentación de copos o de tiras. En cambio la gelatina solo puede consumirse disuelta. El agar agar es 10 veces más potente que la gelatina.